Muy buenas a todos y bienvenidos a la decimosexta parte de la guía de Pokémon Platino Bien, nos quedamos aquí porque fuimos a atrapar a un Gable, bueno, fuimos a atrapar dos Porque el primero nos salió miedoso, lo cual nos subió a la velocidad, ¿vale? Pero nos bajaba el ataque, así que descartadísimo Y... hay un poco de lag por lo que veo ¿Qué pasa con esto? En fin, no sé si lo habréis visto, pero yo sí y había un lag que te cagas En fin, fuimos a buscar otro Gable que salió a la naturaleza dócil Que sí, pude confirmarlo y es... es neutra, ¿vale? No sube nada y baja nada Hay otra cueva al lado de donde fuimos a capturar a Gable Pero es un coñozo de cueva, así que no vamos a ir, vamos a ir directamente a Genmashio Si me pedís que vaya, pues iré Pero si no, de momento, pues nada, es un coñazo de cueva, ya lo digo Tienes que hacer destello y tienes que guiar a una chica Como... como Quinoa o como esa ciudad de Betusta Ahí del bosque Betusto, por lo mismo A ver, es un Genmashio de tipo acero Tenemos a Stratos con un bocajarro, lo cual nos va de puta madre Este con ataques de fuego también Este no tiene ataques de lucha, lo cual es una lástima Y este que no creo que pueda hacer nada Lo vamos a dejar con... bueno, no hace nada por el nivel, básicamente Vamos a dejar que vaya subiendo niveles con Repartir Experiencia Con este también tendremos mucho juego, porque habrá muchos Pokémon de roca que también sean acero O sea, acero que también sean de roca, rollo Stelix, tipo tierra O Bastion tipo roca Cosas así Y, claro, vamos a ver si tenemos un MT para Galate Porque... Quiero que aprenda algún ataque tipo... Eh... Lucha Físico, claro Puño de drenaje, claro que sí ¿Por qué no? Vamos a meterle un puño de drenaje a... A Galate Pues mira, es que tiene un ataque especial bastante pobre Y esto nos va... No nos va a servir de mucho Este no da por stab Los que tienen idea por stab, es que claro Y doble equipo no creo que lo use mucho Pero bueno A ver qué puedo hacer Voy a quitarle doble equipo O sea, claro, no lo uso mucho Y mira que me gusta el doble equipo Pero los guías no costumo usarlo Y con MT tampoco porque está prohibido Pero... Cuando son estos rollos de combates Frente de batalla o así Acostumo usar mucho doble equipo en situaciones Que sean extremas Los tenemos curados, ¿no? Porque voy a... Vale, sí Los tenemos curados Y vamos ya al... Al sexto gimnasio ya Es de ascensores Recordemos que es del tipo cero Aunque haya karatekas Sí, habrá karatekas Pero son gremios del tipo cero No sé qué tienen... Que ver los karatekas Pero bueno Vamos con... Con Rodom Que es el que está más débil Yo... Ay... Digo... Estaraptor está muy fuerte Está al 43, ¿eh? Vale A ver ¿Qué nos sacas? Stilix Lo he dicho Vale Pues sofoco Lo único que claro La puta es esa Que se van a acabar muy... Se van a acabar Muy rápido los sofocos Vale Stilix fuera Y... Eh... Ya está Primer entrenador A tomar por culo Vale A ver qué nos da De experiencia me refiero Vale Yo vuelvo subiendo poco a poco Lo cual... Me sirve porque No va a hacer nada En el gimnasio En el séptimo gimnasio Pero sí quedará mucho juego En el... En el octavo En el séptimo es de tipo tierra Y el octavo es de tipo... Eléctrico Lo cual es inmune Aquí hay muchos ascensores Ya para elegir No sé a cuál ir Voy a probar por este A ver dónde voy Vale, muy bien Perfecto Perfecto tú Claro que sí Pues nada Voy a luchar contra este A ver Si nos dice alguna pista O algo por el estilo Vale Vale A ver qué nos sacas Hay algún empoleón por aquí Porque pasa que están Tantos sofocos Quiero que hasta algún Atac de tipo eléctrico también Magnemite Pues nada No me escuchen No me escuchen A ver Sofocos Es que solo tengo 5 Es la puta Tío Encima puede fallar Así que... Y Sofocos lo necesito Realmente para el líder Porque tiene un Bronzong Que da mucho por culo Con su gran defensa Tiene un Bastiodong Que tiene la defensa de Bastion Y la defensa especial Bueno, no La defensa especial no La defensa de Bastion es... Eh Es Acojonante, ¿vale? Es lo digo Es impresionante La defensa que puede llegar A tener Bastion ¿Y qué más? Y tiene Tiene otro Creo que tenía un Steelix Si no me mal recuerdo A ver Por aquí ¿Qué hago? No, no, no Por aquí no Que voy bien No quiero ir bien ¿Vale? No quiero ir bien Por aquí ya veo que no es Porque me voy al de al lado Ese que voy a ver Dónde voy por aquí Joder Pues no sé dónde voy, ¿eh? Realmente Pero bueno A ver Voy a seguir con Rotom De momento No hay... Vale, aquí Aquí Vale Vale, vale Ahí es donde quería llegar El camino Malo Porque si ya me puedo orientar Porque yo Ya sabéis como soy Quiero Pues Quiero lo que viene siendo Explorarlo todo Hasta la última moto Lo único que está La encuesta había La encuesta había Es en vez de Una pereza brutal Y no creo que la explore De verdad ¿Para qué? Voy a explorar la zona Donde capturé a Rotom Hay a Rotom A Gable Y ahora sí Tuve que volver Porque me salió Me salió mi dosa Pues paso de volver a De volver Para Para no explorar nada No sé si me entendéis A ver Me quedan dos sofocos Voy a cambiar Lo único que... Mira, voy a estrenar El puño de drenaje de Galiz Onda Trueno Thunder Wave A ver Sorte de cinco puños de drenaje Joder Bombayman Bombayman ¿Qué hacía? Tenía un efecto muy raro Bombayman No fallaba nunca Creo que era Bueno, muy raro no Tenía un efecto de estos De enrollo pinta Golpe aéreo O algo así Vale Sí, sí, sí Era que no fallaba nunca Vale A ver No he subido Nada de experiencia Sigo con este Otro puño de drenaje Y se vuelve a ir para su casa Y encima me recupero otra vez Así que Voy a Curarme Me imagino que tendría algún antiparalizador Vale, sí Ahí está Antiparalizador Antiparalizar No sé cómo se llama realmente Pero bueno Vale, por aquí no puedo avanzar Perfecto Y volvemos para abajo La aspa roja esta de aquí arriba Es que Es la del principio, ¿vale? Ahí era el principio La del final La que va directamente al líder A ver Era por Aquí si no me mal recuerdo Por aquí te ibas Aquí Y Por aquí seguís tu camino Voy a seguir con Rodon De momento Hostia, no miro si tengo más PP Pero bueno Es que me da igual Vamos Vamos, vamos, vamos A ver Entre White Agustio Scissor Woo Teme Scissor Teme ante el fu... Mierda, tío Pensaba que tenía el sofoco en primer lugar Y decir Teme ante el fuego Y le hago un double, tío Creo que no puede paralizar un double, tío Así que No tengo ni la esperanza Encima, tío Es súper efectivo No quiero costar un sofoco Así que con Con tres lo mato Bueno No lo sé ahora, eh Voy a curarme Voy a curarme, sí, sí Es que no quiero costar un sofoco Pero poción Si tengo... Voy sobrado Y ver pociones Voy sobrado Tijera X Y me quita Mira todo lo que me dice Con tijera X, eh Onda, va, tío Y me lo cargo, vale Es que no quería jugármela Bucla arena Ya ves tú Bucla arena Tienes ataque arena Tormenta arena Hostia, todo arena, eh Tienes ataques de arena Qué ascazo de ataque, tío El peor ataque de la historia O sea Encima que tiene 15 de potencia Tiene la misma precisión Que trueno Es que no Es que antes me quedo Con tormenta Bueno, no Es que estoy al menos Haciendo un poco de daño Voy a quitarle esto, tío Eh, perdón Eh, eh No, tío No, la he cagado ¿Qué ha pasado, tío? Momento Vale No sé qué ha pasado, vale No sé qué ha pasado Se me ha medio parado Ya he empezado una vez Así que tengo que ir con cuidado Porque creo que ese día Tuve que reiniciar Ahora lo he solucionado De milagro Pero ese día Tuve que reiniciar No estaba grabando Menos mal Así que bueno A ver Vamos avanzando Hostia, ¿ya habrá qué, tío? ¿Por aquí? ¿Dónde voy? Por aquí ¿Me hago un sitio? Tío Tío, es que es todo gris Y me hago un lío, macho No sé dónde estoy Ni dónde tengo que ir Ni nada Pero aquí no puedo avanzar, ¿no? Vale, hasta fin del trayecto Por aquí no es Qué asco, tío No puedo enfrentar Un diferente color A lo marica Vale, ¿ahora qué, tío? A ver, ¿por aquí dónde voy? Otra vez me he quedado atascado Qué mierda de gimnasio, tío Todo al obrero, claro Al obrero Como este tipo cero Al obrero A lo A los cosas metálicas A ver Otra vez me he mirado A los monstruos, tío Me cago en la hostia A ver ¿Qué tienes tú? Magnemite Estoy hasta los cojones ya De Magnemites Así que voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar a A este Supersónico Joder, tío Si me ha pasado algo Chico, me da igual Otra vez No quiero gastar Un uterinaje Vale, bien Ya está Y ahora Suben 2 de nivel Depende de ¿Quién aprende a Mago Galate? No No, porque aquí no usan mucho protección Así que No aprender a Mago No, no Magnemite Hombre, ahora sí que cambio Vamos a sacar a A A este, va A ver, ¿qué puedo hacer? Surf Supongo que ya lo mataré de un surf Ahí está Vale, muy bien Mik Es que no hay nada No sé por qué no hay nada Pero bueno Ah, no, espera Ah, no, claro Que este No, ¿esto qué es, tío? ¿Por qué hay otro agujero ahí abajo? No entiendo nada Bueno, da igual A ver Ahora sí Me he acordado Tengo más PP Vale Tengo 2 más PP Ah, no Pero no Pues esto no es Es elixir o éter Es que me agulio con esos 3 A ver Vale, es esto Pero con éter normal Yo me confundo Yo me Ah, no Vale, este va bien Sí, sí, sí Da igual Voy sobrado de momento A ver Sácame algo de tipo Tierra o roca, tío Que no quiero gastar Sofocos a lo bestia Vale, ni puto caso Pues nada, sofoco No me queda otra Encima fallo, tío Tengo de los cojones imperiales Vale Este va subiendo Poco a poco Otro Stilix Y no tengo sofocos, tío Hostia, claro Hulu, hulu Qué cagada, tío Si antes sí que podía cambiar A Ampoleon, tío Y con la broma Me he quedado sin sofocos Vale A ver 7,67 Y subo en el 39 Sí, hombre Sí, hombre Los cojones Vamos a aprender esto Me están apretiendo Uno de ataques mierdas, tío Con el mismo efecto Todos Torbellino Y bucle arena, tío Pero qué es codán Por Dios A ver ¿Dónde voy con esto? Vale Es larguísimo el puto gimnasio Yo con la broma Vale Voy a currarme de sofocos Esto hace, ¿no? Vale Igual No sé qué Si subo Los cojo a todos A ver, vamos Ah, tendré que usar el max pp Con sofoco, ¿eh? Que me llegue hasta 8 Bronzor Vale Sofoco Bronzor Voy a cambiar Voy a sacar A Con esto no puede hacer nada Realmente Podría ser bueno Bronzor Con minde revolutivo, ¿eh? Pero ni Bronzor Que es competitivo Y ahora menos Que le han quitado Le han quitado resistencias Con una polémica Del tipo 0 Aunque también Han favorecido un poco Del tipo 0 Pero bueno No sé ni por qué No lo tendría ni que haber hecho Todo esto Hacen los cambios Es que no hacen nada bien Nintendo No hacen nada bien Tendría que hacer El cambio que tendría que haber hecho Desde el buen principio Es que tipo eléctrico Sea fuerte Contra tipo acero Porque El acero al igual que el agua Conduce la electricidad Y el tipo siniestro Es que, a ver Según algo que quede El tipo siniestro Está basado en la noche Todo eso Está basado en la noche Y el tipo fantasma O sea, Pokémon Así, siniestros Claro Ahí viene el nombre Pokémon que dan miedo Y el tipo fantasma Pues de fantasma Y el tipo 0 Está basado en robots Que no tienen vida Por eso es resistente A esos tipos Porque Un fantasma No asusta a un robot Que no tiene vida Ni el tipo siniestro Que son Pokémon Que dan miedo De noche Pues tampoco 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 les dan miedo A un robot Que no tiene vida En teoría Y ahora Pues Era O sea Me refiero Que 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 antes Lo habían hecho bien Poniéndole esa resistencia Y ahora se las han quitado Y no sé por qué La verdad No sé por qué Pero bueno No sé si me habéis entendido Realmente Pero bueno Básicamente que estoy en contra De De algunos De algunos cambios De la tabla de debilidades Y el tipo El tipo que representa En verdad Que me lo explique ¿Qué tiene Mawel de Haga? Mira Gardevoir Aune Y Maril Bueno Cliffhire y Gilmuff Están que le decimos Pero qué cojones Tiene Klevki Y Mawel de Haga Es que no sé Este tipo bueno A ver Sí que es Sí que es de los mejores ¿Vale? Porque competitivamente No se ve mucho Tengo que decirlo No se ve mucho Se ve Mawel en Gardevoir Como mucho Pero Puede parar a muchos Pokémon Como tipo siniestro El tipo Puede parar a muchos tipos Como tipo siniestro El tipo bicho El tipo lucha Y además es fuerte Contra todos ellos Menos el bicho Y es fuerte contra Lucha siniestro Y dragón Claro es que Encima No es poco efectivo el dragón Sino que es inmune Es inmune al tipo dragón Es que es un tipo que está muy chetado Pero que en mi opinión ¿Por qué los dragones No hacen daño a las hadas? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ya entiendo esto Ya entiendo Ahora tenemos que pasar por ahí en medio ¿No? Ahí está Sí ¿Por qué los dragones No hacen daño a las hadas? Es que Y por qué El veneno afecta a las hadas Bueno Bueno supongo que lo han hecho Porque ponerle una Una efectividad además Que solo tenía una Que era el tipo planta Y El acero El acero Es que no No lo entiendo No lo entiendo Si me lo puedo explicar Por favor Porque Todas las otras Tienen lógica ¿Vale? Todas las otras tablas de debilidad Tienen lógica Menos esta que la han cagado Brutalmente en sexta generación Que no sé qué cojones han hecho Que encima Que se han cargado el metagame Porque se han cargado el metagame Que es otro tipo de metagame ahora Que es diferente Que no hay clima No se pueden hacer equipos de climas Porque duran Cinco mierdas de turnos Y Y Joder Me estoy cabreando ya Pensar en eso Y no he venido a eso Estoy haciendo un combate de gimnasio Y estoy hablando del metagame de esta generación Que nunca me cansé decir Que es una puta mierda Que Nintendo no hace nada bien En fin Después de Cabrearme un poco Vamos a empezar con esto Empieza con Magneton Que no me lo esperaba para nada Pero bueno Vamos a meterle un sofoco Esperamos no fallar No fallamos Perfecto Y Magneton Que si no tiene robustez Que no lo tiene Porque es el video oculto De quinta generación Caerá Y evidentemente cae Vale Tengo que cambiar de Pokémon ahora Porque me ha jodido el ataque especial Y ahora Si no pasa nada Sacaría a Bastiodon En teoría Vamos a ver que saca Ahí está Bastiodon Defensas brutales Necesita ataques especiales Mira Voy a comprobarlo No creo que lo mate De un puño de drenaje De De Galate Así lo digo No creo que lo mate De un puño de drenaje De Galate Que es por Stab Y por 4 Tiene Mucha defensa Vamos a ver A lo mejor sí No digo que no Pero como lo aguante Es como tirar el ataque Aguante ataques de tipo luche Y es en físicos especiales Mira Ahí está Por 4 Y no me lo cargo Por 4 Y no me lo cargo Encima se cura Mira perfecto que se cure Porque si no gasta la valla Ahí la poción digo A ver que haces Represión metal Mira Tengo por culo Galate Ya lo digo Si eh Ya lo digo Galate fuera Ya lo digo Ya lo digo Galate fuera Represión metal Es un ataque que 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 es depende Si te tocan En el siguiente turno En el anterior turno Pues depende Del daño que le has hecho No No sé cómo iba Este ataque era Creo que tenía 140 de potencia Que si te daban En el siguiente turno Te golpeaba Y te Era algo raro Era un tipo Contador Vale Tipo contador Y un montospejo O vendetta Bueno vendetta no Porque vendetta sirve Sin el que te toquen Pero Me encanta eso Pero es algo Por el estilo Es muy fuerte Encima es Creo que es característico De Bastiodon Vale Matamos a Bastiodon Por cierto Que Era su Pokémon Más peligroso En teoría Y saca su último Pokémon Que es Steelix A ver que tenemos por aquí Para matar a Steelix Vamos a acabar con Rotom Vamos Vamos a acabar con Rotom Que Es tipo fuego No es tipo fuego Vale No da por stab El sofoco No es tipo fuego En cuarta generación Pero su sofoco Tiene 140 de potencia Y Steelix No tiene defensa especial Así que Si no pasa nada Este de mecha Lo toma por culo Encima tengo las estadísticas Tengo las estadísticas Bien Bien puestas Es decir No las tengo bajadas Las tengo restauradas Y puedo Ganar a Steelix Sin ningún tipo De dificultad Así que ya está Ya tenemos Esta medalla de gimnasio De Ciudad Canal Pues mira Cuanto habíamos de vídeo Vale Acabaremos ya Sí, vale Muy fácil Bueno, eso es este líder Lo único que Rotom siempre viene bien Siempre viene bien Rotom A ver Sí ¿Qué me das? ¿Foco resplandor? Je Que raro Vale A ver Vámonos de aquí Haciendo un recuadro Como los niños pequeños Joder ¿Es necesario Todo esto? Vale Y ahora nos avisarán De que haya habido Una explosión Lo cual es un momento Que nos vamos a tragar Porque no podemos ir A centro Pokémon Que yo sepa A ver Sí Sí, ahí está Barry Ahí, Benito Bueno, Barry Es el En En anime Le llaman Barry Y le llaman Benito Hay un tiempo que le llaman Barry Y otro que Benito En fin No sé por qué he dicho eso Pero bueno Sí, tengo la medalla de mina Vale, sí Vale No, no podemos Ah, sí, no Sí que podemos Sí, sí que podemos Pues vamos a parar ya Adiós Hola, paso de ti Vamos a parar ya Y vamos a A curarnos Y ya Seguiremos en el siguiente capítulo Que creo que iremos No sé si iremos ya A por Paquia de Dialga No creo que no No, no, no Mentira, mentira Iremos a Al Lago Valor Donde nos Donde estaba el pesado ese Del Team Rocket Es que se que coló a bomba Precisamente Y Bueno, y claro Y a ver Ya lo veréis en el siguiente capítulo Lo que pasa Acá Bueno, solo digo que el Lago Acaba hecho mierda Pero bueno En fin, lo dejamos aquí Ya tenemos la extra medalla El MT-91 Focor Esplendor Y tal Y Mira Ponedme en los comentarios Que opináis De lo que he dicho Sobre el metagame Y sobre todo esto Quiero Quiero ver opiniones dispersas ahí En fin Nada más Espero que os haya gustado Dale a like, suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo